Si no bailas las palmas en Viena, ¡oy! ¡Las palmas! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Las flores de mi jardín con el sol se descoloran Y los ojos de mi nena lloran por el bien que añoran Las flores de mi jardín con el sol se descoloran Y los ojos de mi nena lloran por el bien que añoran Más te quisieras, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisieras, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor ¡Eso! ¡Venga de acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos!